Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y seguimos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Estamos en la actividad de evaluación por pares. Se trata de una actividad que va a tener relación con el módulo 3 de análisis de los ejercicios para el trabajo de la musculatura abdominal. Vamos a plantear qué vamos a hacer en esta actividad de evaluación por pares. En primer lugar, vamos a ver un vídeo que tiene relación con la publicidad de un aparato que existe actualmente en el mercado para el trabajo de la musculatura abdominal. Vamos a visualizar el vídeo y vamos a intentar ver todos los detalles de lo que aparece, de lo que se dice para intentar analizar qué se está haciendo para vender el aparato. Una vez hayamos visto este primer vídeo, lo que haremos es ir a un segundo material también en formato vídeo de la aplicación que venimos usando en este MOOC en el que se analiza el encorramiento del tronco y la incorporación y nos va enseñando cómo la disposición de los diferentes grupos musculares que componen la musculatura abdominal en función de hacer un movimiento u otro deriva en situaciones diferentes. Una vez hemos visto ambos vídeos, vamos a hacer una reflexión de qué nos sugieren y esa reflexión la vamos a subir a la plataforma de mirada X. ¿Y qué puedo incluir yo en esa reflexión? Pues experiencias propias que tengan relación con lo que estamos viendo, algo que hayamos visto cuando hemos estado entrenando, algo que haya hecho alguna persona, alguna cuestión que aparece en el vídeo que nos sea significativa o que nos sea curiosa, cosas que me han dicho sobre el trabajo abdominal y lumbar, todo aquello que surja a partir del visionado de ambos vídeos. Una vez que hemos hecho esa reflexión, que la hemos escrito y la hemos subido a la plataforma, el siguiente paso es que el sistema de mirada X nos va a mandar los comentarios de otras personas y en este caso vamos a ver los comentarios realizados por otras personas. Vamos a hacer una valoración de lo que ellos plantean, en función de lo que nosotros hemos dicho y lo que ellos están indicando, pues podemos mostrar si estamos de acuerdo o en desacuerdo y por qué de lo que ellos están planteando, podemos comentar experiencias que vayan en la línea de los comentarios que hacen estas otras personas, pues todo aquello que surja a partir de la lectura de esa reflexión que ha realizado otra persona. Una vez hemos hecho eso, pues hay que subirlo también a la plataforma, teniendo en cuenta que tanto una actividad como la otra hay que realizarla para poder superar el curso, para superar el 100% de las actividades, hay que realizar la actividad P2P y los comentarios de los compañeros, que hay que hacerlo dentro del plazo que se establece en la plataforma, ya que una vez que se cierre no se va a poder subir, y que en el tema de los plazos no solo es importante hacerlo en la fecha que se me indica en cuanto al comentario que yo realizo del visionado de los vídeos, sino también los comentarios sobre lo que otras personas han planteado. Por tanto, que ambas actividades tienen que estar dentro de los plazos subidas a la plataforma. Con todo ello, tendremos nuestra actividad P2P del módulo 3 realizada, un paso más en el desarrollo de este curso que nos permitirá seguir indagando sobre cuestiones del fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.